Mi nombre es Lucio Nicolás Martínez Contreras, tengo 49 años de edad y tengo 27 años de servicio aquí en la Policía Auxiliar. Hola, mi nombre es Samantha Alejandrina Armández Sánchez y tengo 32 años. Mi nombre es Adrián Tobal Molina, tengo 34 años de edad. Mi nombre es Juan Gabriel Ladislao Santiago Vázquez y tengo 46 años y 23 años de ser policía. Para mí ser policía. Ser apoyar, ayudar a la ciudadanía. Pues es un trabajo largo, es un trabajo lleno de sacrificio. Es disciplina. Ayudar a las personas, cumplir con mi labor día a día. Es una labor bastante compleja y llena de muchas vivencias. He tenido muchas experiencias dentro de estos 11 años que he llevado, que fue el ayudar a una persona que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo taxi. Sí, contamos con equipos, guantes, bláter, y traigamos una sábana para proteger al bebé y limpiarlo. Y pedir el apoyo vía radio para la ambulancia, para que nos ayude al apoyo del corte del cordón. Sí se necesita a lo mejor un poco de carácter, pero hay que también saberlo nivelar en este tipo de labor policial. Gracias a los conocimientos que tenemos, que nos proporcionan en esta corporación, pudimos apoyar a la persona. Es una gran satisfacción de haber ayudado. Tal vez por coincidencia, por destino, por lo que sea, pero ser parte de eso me dejó mucha satisfacción como persona y como policía. Yo me siento orgullosa de ser policía. Para mí es una gran satisfacción ser parte de esta corporación. Mi pasión es servir a la sociedad, ser servidor público. Siempre den ese extra como policías. Día con día, al levantarme, al venir al servicio, lo hago con mucho gusto. Recordemos que ser servidor público es honor, lealtad y sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias!